¡Hola banda! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Tenía que haber llegado hace rato a jugar con los del Brawl, pero tuve conflictos tuve conflictillos con el coso este, ¿cómo se llama? Tuve conflictos con el de Battle Cats porque resulta que me tengo que pasar el piso 50 porque ya quedé así de que ¡ay, me lo voy a pasar! Y me está metiendo unas funadas, vamos a jugar noqueo, me está metiendo unas funadas viejo de aquellas Entonces, pues estoy sufriendo, me estoy sufriendo De hecho, ya estoy bastante cansado hoy y no he ganado Hoy quiero enfrentarme unas jugadas que tú digas ¡Hijo de zurroña! ¿Qué dijo ese señor? ¿Por qué se sacó tanto el rifle? Entonces quiero ser el mimo, quiero ser el mimo y funar gente así bien feo No, quítate eso, Orlando, quítate eso, Orlando Ya lo escogí primero, perro ¿Tú qué vas a saber de la vida? Si eres mujer... ¿Cómo? Orlando presó... ¡Feliz día de la mujer! Pero yo soy de la mujer, perro... Nomás, por favor, no me... Men, puedo usar la estrategia del ángel, pero bueno No, creo que no es buen momento Ok, Jonathan tiene mucho rango La Orlando es un capo, eh Fue directamente a ir a conocer a Dios Qué devoto, qué devoto... Ya me voy a cubrir yo, ¿va? Ya no tengo vida Orlando nos acaba de arruinar la partida de una manera que no te puedo creer, guacho Ok, tengo 11 pesos de vida, men, ya me... Qué feo mapa, güey Qué feo... Ok... Grande la Orlando... Me cae de burger que la Orlando... Venga, como quisiera agarrarla del pesco Eso, men, y besa... Digo, ajá, Funa El puerco este ya nos robó el terreno Ándale, perro Funa Men, ¿por qué la piraña así me da? Ah, viejo Tengo mala puntería, tengo mala puntería Otra vez a Orlando, Funa Ya no quiero jugar con Orlando, men Es bien mala Es bien manca, pa Es bien... Ok, bien Viene este puerco por mí Men, 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 men ¿Qué se supone que haga yo aquí en estos casos? Adiós, perros Mi planeta me necesita, mierda La Orlando es mala, 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 mala Y ya sabemos que eres hombre Men, men O sea, te respeto Ira, ira, ira Hasta dice Ay, no tengo internet La reactuaba, men La reactuaba No tengo internet, we Te lo juro La reactuaba, men La más grande actora del universo, pa O actor, o actore No sé, yo respeto tus babosas De lo que seas No manches Ni modo La corrimos ¿Cómo se corre, men? Sugerir Raúl Bueno, Jonathan Ahorita nos vemos, pa Orlando tal parece que se fue con Dios No hay un mapa diferente, men Es que no me gusta Quiero jugar no quiero Pero en ese mapa no Está horrible No quiero Dale, Jonathan Te estás haciendo bien, we Jonathan Jonathan Alguien me dijo que aceptara solicitudes Pero ¿dónde se aceptan solicitudes? No tengo ni idea Según yo ya había aceptado, men No sé Oye, ¿por qué no hay nadie mandando, men? ¿Quién me quiere? ¿Nadie quiere jugar conmigo ya? Buzón ¿Fuel? No, estos son yo diciendo que Que Adiós Equipo Oye, nadie, we Equipido Te has tenido mucho lajo últimamente ¿Qué dice? ¿Qué dijo ese señor? Ingaturroña No, pa' nadie manda Bueno Tú y yo, papi Tú y yo, papi Luis Ángel Dale contra el mundo Oye, men Se siente raro, eh Se siente raro que nadie mande Si llegué un poco tarde Hoy, men Ay, mongatum Veinte minutos tarde Ingaturroña ¿Qué dijo ese señor de veinte minutos tarde? Está potente la vida Está potente la vida Vamos a darle Vamos a darle, viejo Se me Ahí estamos Esto de los cinco segundos Men, me despierta mucha inquietud Y mucho Ajá Me altera muchísimo el sistema Vamos, por acá No me andes haciendo cosas, eh Por favor, por perro Ok, ok Lo bueno que no puede ser peor Que jugar con Orlando Men, qué clase de bots son estos, guacho O sea, tampoco me la regalen, perro Tampoco me regalen la protección Toma la, perro Ok, banda Este es el momento en que tengo que hacer mis jugadas bien perro Pero es que son contra bots, güey Así que se puede hacer, men Ok, creo que este video no vienen tan locas, pa Estamos bien locas Ahí está Son bots, guacho No manches, fiu Son bots, viejo Son bots No manches, viejo Ok, ok, ok Y por acá hay un No man, no man Qué estafa Y se llevó el estelar un men así Árabe o ruso No sé qué es esto Vente, Naruto Perfecto Nos hacía falta un menso como tú Eras justamente lo que Ok, pero ahora somos tres papus contra el noqueo Vamos a darle Vamos a darle Estoy listo Estoy listo Ascenso Ahora sí, espero que no sean bots, men Porque la neta Oye, Naruto Trae el Ese vato que es, men Legendario, épico Cromador de rifle Los cromador No manches, ¿por qué? No me vayas a decir que lo corriste, por favor, wey Por favor Damien, aceptar Naruto abandonó el team, men ¿Por qué? Bueno, como sea Yo estoy listo ¿Por qué Naruto abandonó el team, men? ¿Qué se cree ese pendeje? ¿Creen que habrá escuchado las groserías que le dije por telepatía? Era de chill Era en plan de compas, men Ay, por favor, tú nunca has besado a tu compa, men La amistad La amistad, viejo La amistad La amistad, pa Dele pues Dele pues Estoy triste No No estoy triste Pero estoy cansado Ya me quiero dormir, viejo Gaturroña Tengo que dormirme más tarde Y pararme más temprano ¿O cómo era? Sí La salud Vamos por acá, men Ok Hay que acercarnos a Luis Ángel Para que recargue su ulti El pendeje Para que veas que yo pienso en mis compitas A la burger Me sumieron mi mollerita Ok Me quedo aquí Me cubro La pared es mi amiga Ingaturroña Ay, ayúdenme, güey No ven que me está cayendo por Son unos inútiles, guacho No ven que me están surtiendo Ole, perro, ole Bueno, fue uno por uno Men Me están metiendo la surtida de mi vida Mis compas Se quedan bien ties Muévete de ahí, Luis Ángel Por el amor de Dios Ven que me están metiendo Me están metiendo Me están pateando el trasero Y los papus bien perrones Pa Haciéndose mensos Ir a Luis Ángel A la burger Damiante Están foll También Y el Luis Ángel En vez de acercarse A Damián, guacho Para recargar la ulti Para ponerse escudo Y acercarse Es que si yo trajera ese brawler Le enseñaría Cómo se juega Nadie lo humilde Yo le enseñaría A jugar a ese güey Yo le enseñaría A amar a ese güey Yo le enseñaría Cómo hacer el coi Perfecto Luis Ángel Men Esa puerca Se los está funando Hazme el favor Men También Ok, ok Perfecto Se está funando Solo Esa puerca Men Los tuvo media hora Y ya los puercos Ay, como Son unos cochinos Ok No manches Ayúdame Aguanta Apenas iba llegando No, viejo Esto no es legal Un capo Con una pared De Luis Ángel No, hombre Van a pensar Que somos bots Ok Ahí te voy, viejo El puerco Este no se está Órale, perro Órale, perro Órale No le estoy dando a nada Venga hasta tu mouse No manches Men Es que güey Soy el único que tiene Ojo Se la devolvió No, no le devolvió Ok Es que se la devolvió Pero no se la tía Me cazaron muy feo Ándale así Más o menos Así como ese puerco Qué traña El Luis Ángel No está haciendo nada Por haber escogido un brawler Mira Ahí lo tenías al lado Luis Ángel Ahí era un bote de basura ¿Qué pedo ese vato Se está pelando con botes de basura? Ok Ay Puerco No sé qué son Ojo No tenemos pared aquí De hecho me conviene Creo yo Perfecto Ahí no hay nadie Lo cual era obvio No sé por qué disparé ahí Ok, ok A Luis Ángel Ya lo están haciendo la cazación Venga Saturroña Me peleó con la pared yo Perfecto Le doy a ese puerco Piu, piu Espérate güey Espérate Suéltame Suéltame perro Ok, ok Puedo aparecer literalmente con ellos Puedo literalmente con ellos Nomás necesito que Luis Ángel se aleje Para que ese güey se me acerque Me le pongo aquí en el hocico Cuí Ole perro del diablo No manches Algo me hizo pa Me puso un bote Me puso un bote de basura güey Nomás quedó vivo Luis Ángel Alguien me explica Por qué ya no estaba vivo El otro puerco ¿Quién es el Naruto? No, el ¿Por qué? ¿Por qué ya no estabas vivo güey? Con todo respeto ¿Dónde está? Pablo ¿Por qué no está vivo ese güey? El Damián Valiendo pura ñonga Méndigo Damián Méndigo Y por fin se pone alguien de rango largo Y el Luis Ángel terco Menterco como puerco No cambia Brawler a distancia Está viendo que a distancia Nos están partiendo el fundillo Y el vato no cambia Sigue siendo el de la camarita Mínimo lo jugará perrón Pero se ve que tragas ¿Tú qué? Méndigo Ay, es que Luis Ángel Me cae bien gordo Se quedó vivo hasta el final Porque literalmente Guacho No hacía nada Y se quedó hasta atrás Por eso vivió hasta el final Y le quería regresar Los ataques al Frankenstein Es una bestia Adelantada a su época No cabe duda Ok, hay una máquina peruana Del Cepso por acá Yo voy por él ¿Va? Yo voy ¿A dónde mi perro? ¿A dónde? Duérmase Acabo de gastar la ulti Muy innecesariamente Nomás para lucirme Así soy yo Así soy Me la pude haber guardado Para jugarla mejor En esta partida Pero no lo hice Porque soy cabrón Ok, yo voy por el Frankenstopo Ok, ok Es porque vinieron Es porque vinieron a hacer Un all-in Eran bots Men, eran bots No cabe duda No cabe duda Igual obviamente Yo fui el que más Carreo Bien jugado Ahí nos vemos Ahí nos vemos Damián En paz Y descansan las dos Ay men Naruto crack Pablo Ok, Pablo Si ninguno De los dos He jugado Hola perros Hola 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 bebé Hola bebé ¿Cómo estás? Hola Hola Ahí está Vamos a darle Yo estoy listo El Naruto crack Ahorita se salió Men, yo creo que Quería jugar con Pablo Spique o algo así Ni idea papu Ni idea ¿Qué está escribiendo Ese güey men? ¿Qué están diciendo pa? Hola Ugu Ugu Los papus más varoniles ¿Qué dice ese güey? Juez zurroña Manda saludos al Pocofloro Saludos al Pocofloro pa Saludos a ese perro Hijo del diablo Quítate eso Pablo Spique Estás viendo Y no ves men Que yo soy el mejor jugador Del vato mimo Del universo No he hecho nada Todavía con ese güey Nada, nada, nada Nada ¿Cómo se llama? Por cierto Ocupo buscar un meme De él men Para la miniatura Grey Si te fijas Es como que Le quitas la R Repa y que dice Ajá Eso no cabe duda Es homofo Hace rato estaba viendo Un meme men Que decía Aracnofóbico No puede ser posible Que en pleno 2023 Te dé miedo Que dos arañas Del mismo sepsu Se amen Ah Pichimebe menso Ya me estoy quedando dormido Pero pichimebe menso Me encanta Porque los mensos Y las morras Mientras más mensas Más me gustan No es cierto pa No me funen por favor Ya tengo sueño Men No me gusta grabar con sueño Bueno si es divertido Grabar con sueño Deja de dar vueltas Pablo Spike Y ven a jalar men No ves No ves que nos van a hacer Hijo de surroña Ya me están falleciendo Por todo Espérate pa Me quiero ir a curar Hijo de surroña Ahí nos vemos Ahí nos vemos Ahí nos vemos Que les den a ustedes Que les den a ustedes Ya me voy Ya me voy Salte de ahí Naruto Ay puerco ¿Cómo se A la burger Ok me brinco Un pendeje Me brinco Güey ¿Por qué no le hice nada men? Si le di como Bueno Pablo Spike Te tocó chupar pizza Un capo el Pablo Spike Y ya se trabó En paz descanse Este No sé explicarte men Ni siquiera sé que pasó La verdad Lo único que supe Es que me fundaron Por todos lados El güey que voló No entiendo Por qué tenía Tanta vida de repente Guacho ¿Y por qué? No manches Ok estoy contigo Ok ok Y ahora el Pablo Spike Era jugando bien chingón En equipo men Grande Pablo Spike Jugándola Dándolo todo Para en equipo Acá rifando Le brinca Algo no anda bien aquí Güey Algo aquí no anda bien Creo que no tengo Que ir a los arbustos Del centro ¿No? Siento yo Siento Escribiendo Aquí van a culpar ahora Te quiero ver perro Te quiero ver Pablo Spike Hazlo mejor Si es muy chingón Tú estabas atrás Valiendo puro pit Estaba escondido men Y luego se va a quejar Pa y el vato Estaba atrás Valiendo puro añonga Men digo Puerco Se va a poner A la morra Que avienta así Quítate eso Pablo Spike Que no estás viendo Que yo quiero ser El que se luce men Más bien Apóyame perro Más bien Ajá Sí Quítate eso Pablo Spike Por favor No seas pende Yo no me lo voy a quitar Dice Orlando Quítate No sabes jugar Cállese el hocico Cállese el hocico Yo lo voy a jugar perro Quítate eso Ahí está No Yo no quiero ser nadie Voy a ser este Y me vale más Voy a ganar Men Es que Literal No es mi culpa men El puerco ese Estaba hasta allá atrás En el trampolín O sea Cúlpame cuando no estés Allá atrás Valiendo Nyonga en el trampolín Mi perro La estrategia del ángel Solo me sale a mí Baboso Ok Ahora lo que quiero hacer Es cubrirme bien Con este barril Porque si no Y para tener una vía de escape Y es que me culpan a mí Pero los otros Ya estaban también Funados Ok ok Le apunto Le doy No le doy a nadie Esotilín Guautilín Y el pablospiker El pablospiker Ya viene a que nos rodean Ya viene a que nos Un capo el pablospiker Cui cui Ok ok Fion Fion Ok me estoy Ya me trabé Ayúdame por favor Escucho borroso Ok Me estoy incursionando Demasiado Fion Fion Ahí me dio Ahí me dio ese perro Fion Espérate pa Espérate No te trabes ahorita Pendeje por favor Inga tu mouser ¿Qué dijo ese señor? Ok ok ¿Qué está pasando aquí? Yo me voy Yo me voy Buena buena Mi compa brinca Mi compa sabe brincar Mi compa Inga tu mouser Creo que es momento Vete a la ñonga No papus ¿Qué hago ahí? Me trabé bien feo Ok 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 ¿Buena? Es que me trabé bien horrible Men Y todavía se creen buenos Los puercos Y literalmente tenían Un vato que dispara Por arriba de la pared Ven Ok 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 ¿Qué babosos? ¿Qué? Cúlpame cuando Este es más culón que yo ¿Cómo era? ¿Piu? ¿Piu? Este me lo shingo Buena Naruto Buena Pero te metiste demasiado A la cocina Yo te cubro Yo te cubro Yo te cubro papi Ahora por acá Perfecto Yo no me Necesito ganar con esto Guacho Si no no me voy a sentir bien Es que me estoy trabando Si no fuera por eso Ya sería estelar 7 veces Ya sería estelar 7 47 veces Ok me están funando Le di Por fin doy algo Primer disparo que acierto Guacho Buena Ok por ahí está ese puerco Me robó la kill men Obviamente yo se lo había floja Men no he dado nada He dado un disparo Pero efectivo Habrá sido un solo disparo men Pero es el mejor disparo Que se ha dado aquí Men y porque ese guato Si me da a mi Me voy a cubrir Me voy a cubrir Ya no tengo vida Ingaturroña ese señor Ok estamos juntitos Para no me gusta estar cerca de ti La verdad no te quiero mentir Me caes bien y todo Pero no somos No es mi tipo pa Piu 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 Perro Ok yo te cubro papi Vete 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 Le di perfecto Mi segundo disparo Soy un capo Ya me trabé Ayúdame güey por favor Escucho borroso Ese men tendrá A la burger Yo ya me voy men Ahí te ves pa Naruto crack ¿Por qué te quedaste tiso pa? Se le cayó banda Se le cayó así el pi Se le cayó el pipí Men 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 No empieces con tus cosas Por favor hijo de No ves que luego Estos pendejes me culo Adiós 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 Ah me está persiguiendo un niño Vengas a tu madre ¿Tú qué haces aquí? Vete de aquí perro Men no me acordaba Que ese güey volaba Vamos a perder verdad Es que fue por la trabada men Si no hubiera sido Por el laxinho No me hubiera Fue el laxinho pa Yo lo estaba haciendo bien O sea me culpan mucho men Pero yo hago lo mejor que pueda Ya no quiero jugar con ustedes Me caen mal Adiós Naruto Adiós Pablo Spic Me caen mal Me culpan men Pero es que no me carrean Antes de culparme Carreame perro Vénganse papis Ustedes si me van a carrear Antes de culparme Tienen el brawler Reconocen mi talento No la neta si estoy jugando Muy feo Escribiendo ¿Me van a hacer que me lo quite? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Neta Naruto Le di sin querer Si me voy suerte Orlando mándame saludo Y es tu culpa Mendigo Pablo Spic Men no me respeta Chúpame el pene Viste lo logramos Al fin jugaste Tres con Naruto ¿Cómo fue eso? ¿En qué se fijan men? ¿En qué se fijan? ¿Por qué? ¿Por qué se fijan en eso? Ay como los quiero Neta me gusta Los amo Yo si me los Ajá Si tu novio no tema El culo Ajá Yo si Yo si Oigan Qué puerca está La rola esa De Bad Bunny Puerquísima Men Puerquísima Men Esos 5 segundos Me están quitando Mi juventud Y mi belleza Esperar esos 5 minutos Por alguna extraña razón ¿Qué menso? ¿Tú también me vas a decir Que es mi culpa? Ahorita me los voy a Ok Ese güey hizo la estrategia Del ángel Se cree bien chingón ¿Qué es eso? Pintamos toda la casa Sin dejar caer Una sola gota ¿Qué es eso? Ok Ok Ingaturroña ¿Qué es ese ataque men? ¿Quién es ese brawler? ¿Es el nuevo? No No es el nuevo Pues el genio Ingatum Ok Esta es una batalla Uno contra uno Y yo la voy a perder Digo la voy a ganar Ok Me peleé con la pared Un capullo Te engaño Te engaño Le construyo Me da Adiós Mundo cruel Oh my god Oh my god Me acerco pa Me alejo ¿Qué puedo hacer? Ya me trabé Le doy al barril Allá no hay nadie Por allá no hay Men Men Ingasa tu madre Tu perro Ok ok Nomás con que Me peleó con Este güey se está pelando Con el barril Exactamente igual que yo Ingasa tu madre Ingasa tu madre Bueno Al menos ya tengo La ultilista banda ¿Vieron? 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 ¿Me habrán podido funar? ¿Qué men? ¿Cómo le iba a ganar Un uno contra uno Ese güey Ese sniper Yo soy un mimo Guacho Respeta tantito Por favor Ok ok Serios Estás muy de frente Guacho Estás muy de frente Me meto en medio Nadie me siguió Les retiraba la culpa A ellos men Ok Oye ¿Por qué nada más Queda uno vivo De ellos men? De nuestros compas Digo Men ¿Por qué? ¿O si me siguió Y nos funaron A los dos? A ver A ver Este No puedo negar Que no la jugué De la mejor manera posible No puedo negar Que no la jugué De la mejor manera posible Pero hay una realidad Muy grande Cuando me funaron Se tenían que haber quedado dos Y nada más había uno No Pero sabes que esta ultima Si la estoy regando Muy feo Yo sé Esta ultima la voy a jugar bien ¿Qué? ¿Me van a culpar? ¿Van a decir que es mi culpa? No sé de quién fue la culpa De Orlando Porque usa a Grey O del Pedro De Pedro Efectivamente De Pedro Es que me tienen que carrear Men Yo hago lo que puedo Guacho ¿No viste como me metí Entre sus defensas Pero nadie me apoyó? En ese momento En que yo me meto Entre sus defensas Tiene que caer un primo del cielo ¿De dónde salía el primo? Tiene que caer un primo del cielo Que me soporte Bueno banda La gente me critica mucho Nadie respeta Cuando soy Grey Pero por eso lo voy a jugar Porque soy malo Nadie cree en mí Así que tengo que hacer Tengo que hacer que crean Bueno tengo que demostrar Es que es muy fácil criticar Banda Pero a ver Carreen A ver Carreenme Ok Ok Fion Por acá viene Inga turraña Viene velocita por allá Es un Jutsu Crones de sombra Papi No te dejes engañar Ahí está Ahí está No te dejes engañar Ese es pedo del gobierno ¿Vale perro? No le di Perfecto Me peleó con el mion este El policía Se chingaban a mi compa Se chingaban a mi compa Todo menso Ok Aquí ya perdimos Pa porque Se funaban a mi compa Y el otro puerco No creo que haga mucho Inga turra Me está siguiendo ese güey Me está Vale perro Tú duérmete Y luego me culpan a mi güey Si yo quedé al último güey Par de mensos Par de mensos ¿Qué menso? ¿Qué? Culpan al guapo Siempre es culpa Inga turroña Pues es un Jutsu Sí era un Jutsu Era un Jutsu Ok Venía un güey invisible por allá Oh my god Oh my god Me culpan Pero a ver Chúpenmela ¿Qué tenía que ver? ¿Ese güey es un Jutsu? Sí era un Jutsu Era un Jutsu Claramente Oigan Ni galle tengo ¿Qué pedo? Le doy a ese güey Ok ok Que no se fulen al de las bumbis Inga hasta tu mouse Adiós perros Men No se me activó la Tú puedes ser Jutsu No ya perdió la brinette Ok no ya perdió Banda imposible ¿no? Si le atorara los tres disparos Guacho sí se lo chinga ¿eh? Pero lo dudo No ya mamó Ya mamó el Ya mamó papi Ya mamó Ya se fue con Tú puedes ser Jutsu Pégale todos Ojo 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 Men Men Nadie confió en mi Grey ¿eh? Y perdimos todas No puede ser güey No puede ser la neta Bien jugado Bien jugado No No vuelvo a jugar Grey Orlando Mándale un saludo a Lalo O Eduardo Saludo a Lalo Este Orlando Manco F Mándame saludos al Serios Al Pokebride Es que todos me culpan Men Pero nadie me carrea Ya me voy Ya me voy Hoy sí estoy triste Güey Ay no se va a ser chacho Qué feo Ustedes No lo se va a ser chacho